Bueno, en otros temas, usted seguramente se ha comido una deliciosa trucha, la disfruta, pero se ha preguntado, ¿qué hay detrás de esta industria mexicana? No es cualquier cosa porque requiere de tiempos de luz, de espacio, determinada temperatura y calidad de agua, pero el INA Pesca está haciendo un desarrollo que creo que vale la pena atender. Es suculenta, pero su producción no alcanza a abastecer la demanda nacional y por ello la truticultura está en riesgo de desaparecer. Se reproduce de octubre a febrero, lo que obliga a los productores a importar 18 millones de huevecillos al año. Para aminorar esa carga, el INA Pesca desarrolló una tecnología que disminuye las horas de luz en los criaderos durante el verano y adelanta los periodos de desove. La trucha tiene una glándula pineal en el ojo, es condiciones naturales, ella lo que registra por medio de la glándula, las luz, los cambios de luz y esto es lo que desencadena todo el cambio hormonal. Nosotros lo que hacemos es, hacemos estos estímulos de luz en forma artificial. En esta unidad de fotoperiodo, instalada en la granja Tatacán y en el Estado de México, las truchas permanecen aisladas del sol durante nueve meses. Y la luz se controla con un par de lámparas. El estanque se llena con agua de lluvia y para que corra se retiran los sedimentos constantemente hasta que llega el día del desove. Cada hembra de tres kilos produce entre cuatro y ocho mil huevos que son fecundados en un recipiente. Luego de diez minutos se incuban en otro estanque y en un par de meses las truchas estarán listas para el consumo. Si no contáramos con este apoyo, esta actividad estaría en riesgo de desaparecer porque los insumos se han encarecido mucho, sobre todo los alimentos de la trucha y si a eso le aunamos el costo de la compra de cría, entonces estaríamos prácticamente en riesgo de que no podríamos sobrevivir. El Estado de México lidera la producción de trucha a nivel nacional, que alcanza las seis mil toneladas al año. Si esa tecnología se implementara en cada una de las 982 granjas del país, se reduciría el 30% de las importaciones en los primeros dos años. Este desarrollo tecnológico también permitirá producir trucha en cualquier lugar del país. Desde Gilotzingo, Estado de México, Alejandro Flores y Fanny Miranda, enviados TBCN.